Hoy lanzamos el nuevo falabella.com, que es un lugar donde nuestros clientes van a poder encontrar lo mejor de nuestros retails de falabella, tienda, de Zodimac, de Linio, de Totus y además el catálogo de miles de pymes que nos acompañan. El catálogo que estamos ofreciendo primero crece porque en un solo lugar el cliente va a poder encontrar los productos de falabella, pero también los productos de Zodimac, de Totus y de Linio. Pero además hemos hecho un trabajo importante y vamos a seguir incluyendo categorías nuevas, como por ejemplo, menaje crece muchísimo, electrodomésticos, tenemos nuevas categorías como mascota, como bienestar, como salud y vamos a seguir con el paso del tiempo incorporando cada vez más oferta a nuestros clientes. Y además va a tener un montón de otros servicios del grupo, por ejemplo, poder pagar con la billetera digital F-Pay, poder abrir una tarjeta de CMR online, poder acumular puntos a través del programa de lealtad CMR Puntos y acceder también a toda la red de Click & Collect para retiro y devoluciones de producto. Detrás de una compra, hay un desafío para el mercado. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium. Las señales hay que leerlas.